Y a pesar de que ya estaba todo listo, se viene postergando el juicio oral y público en el que el Tribunal Oral Penal Nº 7 de San Isidro intenta determinar si la muerte del astro de fútbol, Diego Armando Maradona, se produjo por alguna irresponsabilidad de los profesionales que lo estaban atendiendo o no, y si existió o no, mala praxis médica, digamos. ¿Fue homicidio o Diego falleció por causas naturales? ¿Hubo homicidio culposo o hubo homicidio con dolo eventual? Son preguntas que aún están pendientes. Digamos, iba a comenzar el juicio el 1 de octubre de este mes, pero se postergó hasta mediados del mes de marzo del año que viene, del 2025. Mientras tanto, hay otra discusión, porque uno de los implicados, que es la enfermera Gisela Madrid, y su abogado están pidiendo un juicio por jurados. No un juicio común con los magistrados, sino un juicio con jurados populares. Y hay una audiencia prevista para el 28 de este mes de octubre. Vamos a hablar justamente con uno de los abogados defensores. Él defiende a la médica psiquiatra que atendía a Diego Armando Maradona. Estamos hablando del doctor Vadim Mishanchuk. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? Buen día, Marcelo. Un gusto charlar con vos y con tu equipo. Muchísimas gracias por atendernos, sobre todo en este fin de largo. Quería preguntar, a ver, su experiencia, ¿qué dice, doctor? Usted tiene larga trayectoria en este tipo de juicios, y digo, sobre todo porque usted es abogado de la Asociación de Médicos Municipales, o sea, que mala praxis y qué sé yo, es prácticamente lo que cotidianamente atiende. Y digo, ¿qué se espera para este juicio oral? ¿Y qué se espera con respecto a esta próxima audiencia que se va a realizar en los próximos días? Bueno, vos hiciste una introducción, la verdad, muy correcta y muy prolija. Lo primero que te quiero decir es que nos llama la atención que el juicio todavía no se puede hacer. ¿Por qué? Porque hay determinadas cuestiones que todavía no se resolvieron. Primero, a raíz de la segunda pericia médica que dictaminó que la muerte fue por un evento agudo, abrupto, en cuestión de minutos, y no una muerte agónica, como había dicho la primera pericia, a partir de esta segunda pericia se determinó que de los 300 mililitros de orina que había en la autopsia del cuerpo de Maradona, al laboratorio llegaron sólo 24 mililitros. Sí, escucharon bien tus oyentes. De 300 llegaron sólo 24 en dos tubitos de 12 mililitros, cuando el mínimo para hacer un toxicológico concluyente es de 50 mililitros. Entonces, a raíz de esa situación, irregular por cierto, se abrió una nueva causa penal que tramita en La Plata para investigar qué pasó, por qué de 300 llegó al laboratorio menos del 10%. Eso por un lado. Entonces, hasta que eso no esté resuelto, va a ser difícil que arranque el juicio. Ahora, ¿quién tiene interés en que no se sepa qué pasó con Maradona? Bueno, que no se sepa qué pasó tiene muchas aristas. Yo te diría, en principio, esta deficiencia en el toxicológico de la orina no permite establecer si había algún tipo de tóxico. Yo no voy a entrar en un juego de a quién le conviene que no se pueda determinar si había algún tipo de tóxico, porque inclusive hasta es meternos en la intimidad de las personas, en este caso inclusive de la víctima, algo de lo que estoy muy lejos. Mi función solamente es defender la actuación de la psiquiatra. Entonces, eso es un dato objetivo, Marcelo, se estableció y está aprobado en la causa, que de 300 llegaron solo 24. ¿A quién beneficia? Lo dejamos para que cada uno evalúe, según los elementos que tenga, a quién beneficia, que no se pueda determinar si había algún tóxico en la orina de Maradona o no. Eso por un lado. Por otro lado, además de esa pericia, nosotros habíamos pedido y el tribunal autorizó y ordenó una tercera pericia médica, que todavía no se hizo. Con lo cual, este juicio no es raro que no empiece. No podría empezar con medidas de prueba que todavía están pendientes de producción. Esa tercera pericia tiene que ver específicamente con todo lo relativo a la ley de salud mental y a partir del análisis de la historia clínica de Maradona, que los peritos determinen si el paciente estaba o estuvo en algún momento en condiciones de ser internado de manera compulsiva, contra su voluntad, que la ley lo denomina internaciones involuntarias del artículo 20. Nosotros, como defensa, queremos que quede claro y queremos que quede probado a partir de esa pericia que Maradona en ningún momento encuadró la clínica psiquiátrica de Maradona, es decir, el estado de salud mental de Maradona, en ningún momento encuadró dentro de los requisitos o dentro de los ítems que esa ley, a partir de los cuales esa ley autoriza a un grupo de salud mental a internar compulsivamente a una persona. Te la hago corta. Maradona nunca llegó a ese límite de situación de riesgo cierto e inminente que podría haber habilitado una internación compulsiva. Por eso es que eso le resta responsabilidad a mi clienta. Entonces, ya con esas tres cuestiones que te digo que están pendientes, es lógico que no empiece el juicio. ¿Se van fijando fechas? Porque el tribunal, o en este caso los tribunales, porque ahora interviene el 3 como tribunal oral técnico y el 7 que es el que va a tener que conformar el juicio con 12 jurados de vecinos, de ciudadanos. Es decir, es lógico que no empiece y no tendría que empezar hasta que no esté eso solucionado. Pero vos dijiste algo que es muy, pero muy importante. Si la muerte, vos te preguntaste, como cualquier persona con sentido común, ¿qué? ¿La muerte fue por una muerte natural o fue una muerte causada? Bueno, porque en algún momento se habló de una muerte súbita, que había algún tipo de informe forense, ¿no? Sí, sí, por eso. Porque hay algún irresponsable que anda diciendo que a Maradona lo asesinaron con el solo fin de generar impacto mediático. A mí me gusta separar lo que es el juicio mediático del juicio real, del expediente judicial. No hay un asesinato. Primero, la autopsia dice que fue una muerte natural. Segundo, la última pericia cardiológica que se hizo dice que fue una arritmia ventricular izquierda que provocó la muerte en cuestión de minutos. Con esos dos elementos, ya, Marcelo, nosotros tenemos la tranquilidad de que vamos a entrar al juicio oral el día que haya que entrar, sabiendo que ninguno de los ocho imputados tiene responsabilidad en la muerte de Maradona, porque fue una muerte abrupta, aguda, imprevisible, que hasta el propio director de la clínica Olivos, cuando fue a aclarar juramento como testigo durante esta etapa previa al juicio, dijo, para nosotros no era previsible que tenga un problema del corazón, porque estuvo internado en nuestra clínica siete días conectado a un monitor multiparamétrico y a nosotros nunca nos dio esos valores. Nos hizo sospechar que Maradona tuviese algún problema cardíaco en ese momento vigente. Esto no significa que Maradona no tuvo problemas de corazón antes. Sí, los tuvo, pero ese corazón compensado, como son los mecanismos de balance del organismo, siguió funcionando y en la clínica Olivos no marcó ningún error ni ninguna dolencia. Tal es así que cuando él se fue de la clínica Olivos, no le dieron una indicación para que dentro de una semana que lo vea un cardiólogo o que tome tal medicación. Maradona no tomaba medicación para el corazón, no la necesitaba. ¿Entiendes? Entonces, hubo un evento. Tiene que quedar de claro a la gente para no entrar en este juego medio perverso de algunos que quieren alimentar el fuego mediático. Por eso me gusta hablar con vos que hablás del expediente y no de las declaraciones rimbombantes de los medios. Tiene que quedar de claro. Lo que está probado es que Maradona tuvo un evento cardíaco inesperado que lo llevó a la muerte en una cuestión de minutos. Hablé con camaristas penales de la provincia de Buenos Aires, con jueces penales de la provincia de Buenos Aires, y hablé con colegas suyos. Ninguno me supo decir qué pasa y si se puede desdoblar el juicio de Maradona. ¿Puede haber dos juicios sobre un mismo hecho? ¿Puede haber un juicio por jurados para la enfermera Dayana Madrid? ¿Y puede haber un juicio normal para el resto de los implicados? A ver, el doctor Baqué dijo, no quieren enfrentarse a la opinión pública y por eso no quieren un juicio por jurados. Bueno, yo te voy a decir una cosa. La ley, que es algo frío, algo teórico, no descarta la posibilidad de los dos juicios. Es decir, no es imposible que haya dos juicios. Ahora, esa regla general es aplicable a todos los casos y te diría que en un juicio que tiene 300 testigos, vos no podés hacer dos juicios, porque basta que uno declare distinto a lo que declaró en el otro juicio para que todo sea nulo por ese falso testimonio. Si la sentencia de alguno de los dos juicios utiliza para condenar una declaración testimonial de entre 300 que dice algo diferente, obviamente que a esa persona le va a caber el delito de falso testimonio, pero esa sentencia condenatoria va a ser nula. Entonces, la teoría establece que no habría impedimento en desdoblar los juicios. Eso llevado a la práctica, te diría que es bastante dificultoso. La única posibilidad es que los dos juicios se hagan al mismo tiempo. Es decir, esto es un mix. Que haya un tribunal oral juzgando a 7 imputados y 12 personas, jurados, presenciando las mismas audiencias. Eso no me lo había dicho ninguno de los entrevistados. Es una posibilidad más. Es un juicio híbrido donde se respetaría la voluntad de Madrid de ser juzgada por un jurado y la voluntad de los otros imputados de ser juzgados por tres jueces técnicos. Doctor Vadim, Michanchuk, tan claro como siempre, siempre es un gusto charlar con usted. Que tenga un lindo domingo, que termine bien el fin de semana largo y hasta la próxima. El gusto es para mí, Marcelo, y la verdad que es un placer poder hablar en un medio que se ocupa estrictamente de lo que es la causa y las pruebas y no las declaraciones rimbombantes de los medios que entorpecen y lastiman. Porque detrás de todos estos expedientes hay personas. Están los familiares de Maradona y están los imputados. Así que hay que ser muy responsables. Así que te agradezco tu responsabilidad y es un orgullo para mí charlar con vos y con tu equipo. Muchísimas gracias por atendernos como siempre. Abrazo y hasta la próxima. Un abrazo.